Hola, muy buenas, pues bueno, ya me tenéis otra vez por aquí, yo soy, perdonad, voy a quitar esto para que no interrumpa la imagen, ¿vale? Y ahora os lo enseño. Yo soy, yo soy Merche del canal, perdonad que he movido esto y se ve bien, un momento, perdonad, ¿eh? Vale, perfecto, sí. Bueno, pues mirad, yo soy Merche del canal Bakira Scrap y más y mi nombre es Merche, no sé si lo he dicho, estoy tan pendiente del teléfono porque hoy me he puesto en un sitio donde haya más luz para poder grabaros porque reconozco que no se ve bien y pues voy a ir intentando hacer lo mejor posible, ¿vale? Bueno, pues hoy vengo, que he hecho completas poquito a poco, tengo unas poquitas cosas del Teddy, de los cajones azules y de su precio normal, alguna novedad y otras cositas de J&E y accesorios. Si es muy largo el vídeo, lo corto y seguimos, ¿vale? Empezamos con cositas del Teddy y os voy enseñando. Bueno, mirad, como novedad, yo he encontrado estas telas, creo que se ve bien, yo creo que sí se ve bien. Como novedad, yo he encontrado estas telas, como podéis ver, creo que se aprecia perfectamente, son tres colores, en rosita, en gris, en azul y en dorado. Bueno, pues yo he cogido, que yo no sé por qué esto está así, de este tono, no sé si es que vendrá, que habrá fallado o lo que sea, pero bueno. He cogido tres, pero el otro es que no consigo, me parece que se me cayó en el coche porque esto fue ayer que fui, mientras mi hija hacía un examen y fui y cogí tres. Pues bueno, uno es para mí, otro es para deciros una cosa muy importante. Yo sé que somos muy poquitos, somos 17, pero a ver si podemos y logramos llegar a 100, a ver si puede ser. Sé que esto es lento y poquito a poco lo llegaremos a conseguir, pero yo voy a ir echando en una cajita para un sortidito que haré a las 100 suscriptores, ¿vale? Pues deciros que me apoyéis, que me ayudéis, que le deis al like y que compartáis el vídeo, porque cuanto más gente lo vea, pues antes hacemos el sortidito, ¿vale? Y agradeceroslo muy mucho. Bueno, pues sigo. Bueno, lo que digo, lo que voy diciendo, eran tres, ya os digo que ayer fue que lo compré y se ve que se me cayó de la bolsa y no sé si estará en el coche, ya lo miraré bien, que seguro que sí. Bueno, aquí hay algo que no sé qué es, no lo sé, si es que está manchadito por dentro, bueno, pero este será para mí. Esperad un momento, perdonad, lo vamos a abrir y vamos a averiguar qué le pasa. Bueno, pues le pasa a mirar, simplemente es un hilachillo, ¿lo veis? Pues no es nada, pero bueno, este que ya he abierto para mí, este sería para el sorteito y otro que he comprado para una personita, que ya sabe para quién es, que sé que le cuesta mucho trabajo encontrar las cositas y, bueno, cuando tenga algo más ya le mandaré esto, ¿vale? Pues estas dos cositas, bueno, son tres, pero bueno, que ya os digo que me falta uno. Seguimos. Mirad, os acordáis de las cartulinas que os enseñé. Ah, bueno, deciros otra cosa muy importante también. Hay cositas, perdonad que os voy a mover la cámara. Hay cositas que han rebajado de precio. Hay otras cosas que han subido también, pero hay muchas cosas que han rebajado de precio, ¿vale? Como por ejemplo, las cartulinas. Estas que son, que os las enseñé en unos vídeos anteriores. Y mirad, una chica de uno de los canales. Es que no sé deciros quién es, que la veo y no me acuerdo el nombre. Perdonad, de verdad, es que tengo una memoria de pez. Pero si acaso lo dejo en la casita de información para que podáis ir y ver de dónde lo vi. Y nos comunica que hay cosas que han subido y cosas que han bajado. Pues yo he tenido la suerte, pues de encontrarlas a un euro. Sabéis que me gustaron muy mucho. Sabéis cuáles son, pero si tenéis alguna duda, perdonad el ruido. Disculpadme de verdad, porque yo veo que se ve ahora mucho mejor. Pero, mirad, ¿ves? Son las doradas. Las color como anaranjadito, rosadito, anaranjado, muy raro. En color champán. Y en color plata, ¿vale? Pues estas son. ¿Qué ha cambiado? Pues os lo digo, que vienen dos de cada, ¿vale? En la otra ocasión venían tres, tres, o sea, tres doradas, tres plateadas y dos de estas. Bueno, pues ahora vienen dos de cada, ¿vale? Pues ya está. Eso es lo que ha cambiado. Y por tanto entra, dejarme ver si me lo informa, ocho, ¿vale? Ocho cartuninas, perdona, que le he dado la vuelta. Ocho, ¿vale? Pero deciros eso, que es un euro menos. Pero también os voy a decir otra cosa. Parece que la textura es distinta. Si alguna la compráis y la veis, me lo comentáis, ¿vale? Sigo. Mirad. En los cajones de Sastre encontré estas dos. Que, mirad, valían un euro setenta y cinco. Y a mí me han salido por sesenta y cinco. Se ve bien, ¿no? ¿Verdad? Pues bueno, pues estas dos me las traje a sesenta y cinco céntimos. Ya veis. En los cajones de Sastre también encontré estas botellitas. Lo mismo, valían un euro y me causaron sesenta y cinco céntimos. No es que había muchas cosas, ¿eh? Y de Navidad yo ya no encontré nada, ¿vale? Mirad. Encontré estas casitas. Lo mismo os digo. Si os dais cuenta, mirad. Han cambiado, ¿lo veis? Han cambiado lo que sería el paqueting, ¿no? Ahora vienen como más marrones. De todas formas, estas casitas yo las he visto a un euro. O sea, las he visto en tutoriales puestos a un euro y a un euro siguen. Bueno, pues esta es más grandecita y esta es un poco más pequeña, ¿vale? Pues me traje estas dos que habían, ¿vale? Bueno, me traje también una puertecita de hadas porque yo había comprado dos y de tenerla guardada donde la tenía guardada, se me había partido de aquí y, bueno, pues, tenía que hacer algo pues que la tuviera completa, ¿vale? Pues esta casita también me traje, o sea, esta puertecita de hadas. Ay, perdonad. Pues mirad, mirad, la tengo aquí para mostrarosla, ¿veis? Esta era la que yo tenía, ¿veis? Y se ve que la he puesto para que podáis ver que por eso he comprado otra. Porque si no, si tengo una no me merece la pena verdaderamente comprar otra porque hasta que no gaste una no es necesario. Pero mirad, se me ha roto, intentaremos arreglarla y, bueno, ya sabéis que con mi media todo parece normal y ya está. A ver qué se le puede hacer. Bueno, mirad, también me traje, que me hizo mucha gracia, este barquito. Ya pronto, si Dios quiere, empezará el calorcito y estaba allí como escondidito y me hizo mucho chiste. Y mirad, me lo traje. Me costó 70, no, perdón, 85 céntimos. Y, bueno, por ese precio es que es una monada. Decir conmigo que es muy bonito, ¿vale? Bueno, mirad, esto también fue a presuprecio normal, un euro. Y, bueno, tengo mucho wasi, bueno, mucho. Algún wasi. Y, pero en estos infinitos no tenía. Si es verdad que ya sabéis que el rosa no es como uno de mis colores favoritos. Perdonad que muevo mucho. Pero, bueno, me gustaron los bimonos y dije, venga, va, me los voy a llevar porque están muy graciosos. Cuanto los vea en otro color también los coge yo. Así lo. Mirad qué corazones más bonitos encontré. Sé que no es novedad porque esto lo he visto yo en algunos tutoriales, pero me han hecho mucha gracia. Mirad, creo que así lo vais a ver mejor. Es un corazón con una estrella para colgar. Bueno, y me han parecido buenísimo. Ahora para el día de lo enamorado no me digáis que es una cosa muy bonita que le haces un colgante y está lindísimo para regalar. Bueno, pues esto me costó también un euro y entran seis, ¿vale? Bueno, pues mirad, tijeras. Tijeras, os digo. Yo las tengo estas. Estas me han costado unos 75. Y yo tengo estas mismas, pero las tengo en verde mint, ¿vale? Cuando he ido a cogerlas ya no quedaban en verde mint, que si la traen, pero el otro día no había. Y digo, bueno, pues mira, me las llevo en rosa, que me da igual. Verde mint que rosa, pero va muy bien. Estas las utilizo yo muy mucho y me van muy, muy, muy bien, ¿vale? Otra cosa que cogí, pues esto es una troqueladora de corazón, como podéis ver. No sé si troqué la goma eva, no lo puedo decir porque no tengo aquí goma eva como para poder haceros la prueba. Pero bueno, para que la veáis que cuesta unos 75 en su precio y esta bala de corazón. Sé que hay una que es de estrella, que en cuanto la encuentre también la cogeré porque esto hace mucho apaño, ¿vale? Pues unos 75, una troqueladora de corazón. ¿Qué más? ¿Qué más? Mirad, esto es que, no sé, venía así, me ha costado 10 céntimos. No sé su precio ni nada, pero estaba en el resto, valía 10 céntimos y, bueno, pues me han parecido muy monas. Pronto llegará, como hemos dicho, primavera y verano. Y bueno, pues para tenerla. Me han parecido muy bonitas y vamos a ver qué hacemos con ella, ¿vale? Pues ya os digo, estas me han costado 10 céntimos, ¿eh? Vale. Pues vale. Pues bueno, ya del teddy, pues ya no tenía más nada que enseñaros, solamente estas telitas que son como, creo yo, novedad. No las había visto en ningún sitio y creo que son como novedad. Y bueno, yo os voy a enseñar otra cosita que he comprado. No sé si conocéis esta tienda, perdonad. Esta tienda, que se llama Casa. No sé si alguna la tendréis allí en vuestra ciudad, de donde seáis. Bueno, pues esta tienda tiene muchas cositas de decoración. Pero hay cosas que también podemos aprovechar en el scrap. Mirad. Estas bobinas tan bonitas. Os las voy a poner para que las veáis. Es que se habían soltado, no venía con la bolsa y se había soltado. Mirad qué cosa más bonita. Bueno, no os podéis imaginar la calidad que tiene, lo suave que es. Bueno, es una pasada. La veis bien, ¿verdad? Bueno, mirad. Esta costaba en su precio. Me parece que la veis bien. 3.95, ¿verdad? Pues bueno, a mí me han salido a 1.18. Y estaba en este color. Y en este tono así en Vintax. Esperad que si pudiera abrirla. Y os la enseño, ¿vale? Perdonad un poco. Me he salido un poco del sitio para poder sacarla. Bueno, creo que sí. Creo que sí. Disculpad el ruido, ¿eh? ¿Veis? En este tono como rosa, como achampanado, como marrón. Es que no sé describiros el tono porque es muy bonito, ¿vale? Bueno, pues lo mismo. Este estaba entre el 95. Ahí, se ve bien. Y me han salido a 1.18. ¿Vale? Esto era una oferta que había. Había otras de lentejuelas en dorado y en plateado a 88 céntimos. Pero como tenía lentejuelas en ese color, pues no he visto propio cogerlas y que otra persona se pueda aprovechar de ellas. Esperad un momento que os voy a enseñar otra cosita que he cogido en casa. Y perdonad, me ha quedado otra cosita, ¿eh? Del teddy. Perdonad. Ahora lo enseño. En casa compré también, mirad, estos dos botes. Son muy grandes. Pero mirad qué bonitos. ¿Vale? Me costaron cada uno a 1.95. No ponen el precio. Os lo digo porque tuve que preguntar. A 1.95. Y mirad. Este Halloween, cuando quise hacer cositas con... Porque vosotros sabéis que yo soy la loca de los clips. Cuando quise hacer cositas con uno negro, pues no tenía negro. Y los he visto. Y venga, ahora era el momento. 1.95 y entran 120 piezas. Aquí, aunque veáis que son menos cantidad. Porque podéis apreciar que van como menos cantidad. Se ve bien, ¿verdad? Pero entran las mismas. 120 en cada una. No sé si es porque esta, por el plastiquito que tiene negro, haga más bulto. No lo sé. Las he contado y tienen la misma cantidad. 120 en cada una. Me han costado, si no lo he dicho, a 1.95 cada uno. ¿Vale? Bueno, pues mirad. Vamos a hacer una cosita. Porque vais a ver. Lo que tengo por aquí. Que no es... Mirad, mirad. Otra cosita de Teddy que cogí en el cajón de sastre. Es que como lo tengo en la caja de J&I accesorios, pues va saliendo. Igual en el próximo vídeo sale algo. Bueno, pues esto salía en un euro y me costó 65. Se ve que esta piececita está suelta, pero está completa y son muy bonitas. Y por 65 céntimos, pues me las he caído porque me han parecido una cucada. ¿Vale? Bueno. Pues mirad, os voy a enseñar. Y tengo más cosas, ¿eh? Fijaros que caja tengo de accesorio y J&I. Está llenito. Llenito, llenito. Bueno, entonces vamos a parar el vídeo, subir este vídeo y si puedo ahora hago este siguiente. Y si no, pues en un odita os subo este de accesorio y J&I. ¿Vale? Bueno, nada. Solamente darme una vuelta por aquí para comentaros lo que os he dicho. Darle al like si os ha gustado lo que veis. Ayudarme a subir. Tenéis que compartir el vídeo o intentarlo si os apetece. Y llegado a los 100 haremos un sorteito. No os olvidéis que cositas de aquí irán también a la cajita. ¿Vale? Muchas gracias y nos vemos.